¡Suscríbete al canal! Los archivos del juego Bien, bueno, muchos compañeros ya lo dan por hecho Yo llevo horas y horas analizando la imagen Porque, la verdad, sea dicha Tengo una imagen en mente, en mi cerebro En la que este pueblecito francés Que tenemos aquí en el costado derecho tan precioso Yo ya lo he visto en algún sitio Yo ya lo he visto o en algún juego de Battlefield O si no es en algún juego de Battlefield Yo ya lo he visto en alguna campaña En alguna campaña o con algún jueguecito Concretamente este mismo puente Y estas mismas casas en las que avanzando Con la infantería en la campaña En los tanques te atacan tirando misiles Desde las ventanas Misiles anticarro y demás Pero no consigo recordar si esto ha sido en otro juego En otro Battlefield o en cualquier otro juego distinto Pero me suena mucho haber visto una escena Con este mismo puente, este mismo río En otro juego anterior de la saga Battlefield En la campaña sí que me sonaba ya de algo Y eso me hacía dudar de la veracidad De que esto pudiera ser real O no pudiera ser real de Battlefield 5 De todas formas, se sabe que es Provenza Por dos cosas bastante importantes Que os podéis fijar en la imagen La primera de ellas, vale, lo que podemos ver Es ese campo de amapolas Tan... bueno, ese campo... no sé si es amapolas Violetas o qué coño son Pues precisamente de color moradito Y violeta en esos campiños Porque eso en la vida real La localidad de Provenza Es exactamente así en Francia Esa es la primera nota que podemos decir La segunda nota que podemos percibir De que realmente, efectivamente Esto es el pueblo de Provenza en Italia Es precisamente que hay Una pequeña fiestecita, por así decir O celebración en el pueblo Que podemos vernos aquí Que es como las fiestas, digamos, del pueblo Por así decir Que eso viene a ser siempre por agosto Por julio, por ahí en verano En Provenza en Italia Así que hasta ahí va maravilloso Después, esto daría a algunos a pensar De... bueno, es un Provenza Esto es en Francia, ¿no? Pues a lo mejor nos meten aquí El ejército francés Bueno, a ver, algunos han dicho Que es posible que también Nos metan aquí al ejército francés Pero yo esto lo descarto Rotundo y por completo Porque... La verdad Si solo se filtra un mapa Van a meter un ejército nuevo El francés Para solo un mapa multijugador Y además con uniformes De la resistencia francesa y demás Que son más tal vez De Firestone Yo los veo más para Battle Royale Esos uniformes Que tal vez para el multijugador Puede ser En cuanto al mapa Esto no sabemos Si es una imagen representativa Del mapa Señoras y señores Porque es la imagen de fondo Que se ha filtrado Que saldrían los buscadores De servidores Es decir Que esto no sería así el mapa Que el mapa sería más grande Pero estamos viendo Pues una breve representación Para que nos hagamos una idea De cómo De alguna zona concreta Del mapa O podría ser un fondo de pantalla Porque sinceramente People Yo no veo aquí Yo no veo aquí Que este mapa Pues tenga mucho Mucho arte ¿No? O no sé cómo explicaroslo Pero si nos fijamos Es cuesta arriba Hay muchas calles Algunos edificios Y tal vez Lo que estemos viendo Lo del pueblo Sea una zona ya no jugable O a menos que sea Una especie de Amiens O no sé cómo explicarlo O una especie de mapa Urbano cerrado Alguna especie de Gran bazar Por así decir En esa zona del pueblo Aunque hubiera una zona externa Que hubiera que atacar Y asaltar O una especie de Strike and Carcarn Por ejemplo Que se empieza fuera del pueblo Y se avanza hacia atacar Dentro del pueblo No tenemos ni pajolera idea Señoras y señores No tenemos ni pajolera idea De lo que puede O no puede ser De lo que puede O no puede haber En este mapa De Provenza Así que en cuanto Tengamos más datos Lo haremos a ver De momento sabemos Que se ha filtrado su nombre Como podría ser Y nada más Espero que os satisfagan Estas noticias Inesperado mapa Para Battlefield 5 Que no sabemos Ni cuando llega Que no sabemos Si es real Pero que parece ser Que están los archivos del juego Y que no tenemos ni idea Si llegará Antes del verano O el año que viene Eso aún no se sabe Espero que os gusten Estas noticias De este mapa inesperado Aparte del decreta